¡Cámeneteando! ¿Qué onda, mano? ¿Cómo están? Aquí el Koto Motrix y estamos en una super partida, super mega HD. Así es, señores. Estoy en un mapa nuevo que acabo de comprar. A ver, güey. A ver, déjame cambiarle. Estoy con el Duxa del otro lado. ¿Se escucha? El Super Duxa, ¿cámeneteando? A ver, güey. ¿Invertida? ¿Cómo le cambio a esta mamada, güey? ¿Invertida? Sí. Ah, ahí está, ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí, vámonos duro, verga. Estoy súper emocionado acá, me entiendo. Vamos a romper culos aquí. Ok, chequense, chequense la calidad. Lo que voy a hacer en este gameplay, bueno, sí, a la verga con el Koto. Vamos a destruir pozos. Estoy en el meta, me costó 10 dólares la prueba. Así es que... A ver, ahí hay un león, vamos a ver si lo podemos botar. A la verga, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, por tantito y le pego, güey. A esta mamada, güey. O sea, ya creo que estoy en el juego de... Ah, el modo de juego de control. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, huevo, cámen. ¿Qué onda? A la verga, ¿quién me mató, güey? ¿Qué onda, hijo de puta, güey? ¿Qué onda, güey? Está locochón en este juego, güey. Ni sabes ni de por dónde va a llegar toda la banana, güey. Se puso todo negro. ¿Qué pedo? ¿Cómo salí? Oh, estoy en un carro. Estoy en un carro, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo aparecí? ¿Qué pedo? ¿Cómo entiendo? A ver, el Superlux está en el otro lado del Skype, pero... obviamente los da por acá más. ¿Qué pedo? 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 ¿Suena algo? ¿Suena algo? ¿Suena algo? ¿Cómo me salgo del vehículo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo me salgo? ¿Me quedo a salir del vehículo, güey? ¿No mames? Ahí está. Ok. ¿El triángulo? ¿Me puedo meter a nadar, güey? Sí, ¿no? ¡A la verga! ¡El edificio! ¡El edificio! ¡El edificio en HD, güey! Sí, güey. ¡No mames, güey! Se cayó un edificio en HD. ¿De cuándo en Colo Duro vas a tomar un puto edificio de así, güey? A ver, güey. ¿Cuándo putas de Colo Duro y de mierda vas a ver que cae un edificio así, güey? La neta, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? En HD.